que es nuestra experta de hoy, nuestra ponente. Ella es responsable de la biblioteca y del Centro de Documentación del MUSAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Es licenciada en Documentación, Diploma de Biblioteconomía, es experta en Información y Atención al Ciudadano, vea en el Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género y Grado de Salamanca. Un poquito más, si no nos deja tiempo a la hora de leer el currículum para la clase. O sea que, como veis, es una persona que está muy preparada. Además, cuenta con un máster en Edición de la Universidad de Salamanca y Ediciones Antillana. Ha hecho varios cursos de Experto en Community Manager y Marketing Online. Además de numerosos cursos de Arte Contemporáneo y Formación Especializada en Documentación. También fue profesora asociada de la Universidad de León en el área de Biblioteconomía y Documentación del 2008 al 2011. Y fue la persona responsable del Centro de Documentación Biblioteca de Casa, del Centro de Arte de Salamanca. También imparte cursos, conferencias y comunicaciones sobre la relación de los museos y las nuevas tecnologías. Bueno, pues Araceli nos va a hablar hoy de la gestión de contenidos digitales en un centro especializado en arte. Yo creo que, bueno, como lo que vais a ver ahora, y lo mismo que ha pasado en muchas de estas charlas, aunque estén centradas en un área muy concreta, a poca imaginación que tengáis lo vais a poder aplicar a otras áreas del conocimiento, no solo en bibliotecas, en centros especializados en arte. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que precisamente por esto las charlas de sociabilidad son muy útiles, porque se pueden aplicar a muchos, a muchos. Entonces, bueno, sin más, os dejo con Araceli. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta para ella, la podéis dejar en el chat. Yo iré tomando nota de ellas. Si queréis seguirnos por Twitter, el hashtag es socialbibrio. Y al final de la clase le pasaremos las preguntas y intentaremos contestarlas. Así que, bueno, Araceli, todo tuyo. Vale, genial. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Espero aportaros cosas. En tal y como ha dicho María, he intentado también buscar algunos ejemplos de otros museos para que veáis que no solamente aquí en el museo que estamos trabajando con algunas herramientas, sino que es algo mucho más generalizado. Y extrapolable, como bien dice María, a otros centros y a otras bibliotecas. Bueno, como veis en la presentación he dejado todos mis datos para si queréis poneros en contacto conmigo. Vamos a comenzar representándoos el museo. El museo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que está ubicado en León y abrió sus puertas en el 2005. Como veis, es un edificio ya emblemático y que es muchas veces conocido precisamente por su arquitectura. También muchas de sus exposiciones han tenido gran relevancia. Sus actividades yo creo que han sido una en éxito y también sus publicaciones. Mi trabajo es como responsable en la biblioteca de Centro de Documentación del MUSAC, que por ejemplo ahí tenéis la primera planta. Es una biblioteca en dos plantas. La primera es más de lectura, de acceso a internet, de donde están colocados todos los audiovisuales, y una documentación más de consulta. Y luego el piso de arriba, en la imagen, es donde se encuentra todo el fondo bibliográfico. Seguimos una clasificación, que es una clasificación específica, que tomamos del IBAN. Ya que a la hora de encontrar una clasificación que se adaptara bien a una biblioteca especializada, no nos quedamos, por supuesto, con la CDU, ya que tendríamos solamente que estar pendientes del número 7 y se nos hacía pequeño. Entonces, la biblioteca está especializada, igual que el museo, en arte contemporáneo, y diríamos que en la década, sobre todo de 1990 y 2000 hasta estos momentos. Aquí podéis encontrar lo que es la web, la actual, es la de la derecha, el lunes presentaremos la de la izquierda, ya en movimiento, con todos los contenidos, pero ya como quedaba tan poco, y la biblioteca, diríamos, que ha dado un gran paso en la nueva web, por eso os la quería mostrar. La web de un museo es la plataforma para tener visibilidad en la red, con lo cual debería recoger todo lo que son los contenidos tanto de lo que se programa, de lo que se expone, como todos aquellos que se están gestando. Porque el museo es productor de recursos y de contenidos y debería exponerlos todos. Y eso es lo que vamos a defender ahora, o que pretendo defender. Y es que con cada actividad, con cada exposición, intentar generar cuantas más contenidos digitales, mejor. Aquí podéis ver el apartado de la biblioteca actualmente, en el que se pueden ver lo que son la colección, los servicios, las actividades puntuales, y también un archivo. Y este va a ser el nuevo apartado, en el que también se recogen los mismos contenidos, pero hemos añadido lo que es el OPAC. El OPAC es nuestro catálogo en línea y hemos aprovechado la API de Google Books para poder ponerle todas las portadas de cada una de nuestras publicaciones, de publicaciones que están en el mercado y que Google Books ya las tiene en su base de datos y hemos tirado de ella. Así que a partir del lunes ya vais a poder verla. También, por supuesto, desde la biblioteca se hace un servicio al público, tiene las mismas características que cualquier biblioteca, pero siempre con esa especialización por el fondo que tiene. Aquí podéis ver lo que es una mesa de interpretación física, que es, hacemos una recopilación de todos los libros y catálogos sobre lo que va la exposición. Es decir, si en este caso tenemos recopilamos toda la documentación de la biblioteca para ello. En este caso, la biblioteca ha tenido en la exposición de genealogías feministas que clausuramos el domingo, tuvo un papel fundamental porque no solamente se encargó de preparar esta mesa de interpretación, sino la exposición consta de obras de artistas y también de documentación y toda esa documentación la buscamos desde la biblioteca. Es una documentación seleccionada por los comisarios con lo cual tenía el mismo valor que cada una de las piezas colgadas en la sala. También hacemos dosieres en PDF y boletines de novedades que los vamos a colgar también de una manera analógica, es decir, en PDF de nuestra nueva web. Pero lo más interesante y es por lo que hemos venido a hablar es cómo llevar todo lo que son los recursos que generamos a Internet. En este caso podéis ver tres blogs y dos de ellos son como la mesa de interpretación en el caso de exposiciones que sobrepasan un número determinado de artistas. La exposición de modelos para armar que es el blog que encontráis en la izquierda era una exposición de más de 75 artistas con lo cual nuestra mesa física no podía soportar todo el volumen de biografía que teníamos de estos artistas. Con lo cual lo que decidimos fue hacer un blog y poner todos los enlaces de los artistas y toda la documentación que se encontraba en Internet. También pasa con la exposición que veis arriba para ser construidos y también utilizamos blogs para actividades concretas. En este caso el que viene señalado porque después hablaré de otros es de una actividad que se llamaba pequeño bibliotecario. Pequeño bibliotecario es una actividad que realizamos para poder diríamos que animar a los niños a querer ser bibliotecarios. No teníamos montada lo que era la sección infantil de la biblioteca con lo cual contamos con los niños de un grupo de amigos que tenemos aquí en el Musa que son pequeños los pequeamigos y con ellos formamos lo que es la sección infantil. Con ellos decidimos el espacio elegimos los libros infantiles que iban sobre arte para este espacio. Hemos hecho entrevistas a cuentacuentos a ilustradores a fotógrafos y luego hemos sacado también concursos de marca páginas de fotografía digital etc. He puesto también los blogs de otros museos porque como veis es una manera y sobre todo sucedía antes cuando desde la biblioteca la administración de la página web porque desde aquí desde el 2004 sí que llevamos la página web desde la biblioteca y entonces tienes diríamos como cierta libertad siempre bajo la filosofía del museo de subir contenidos pero en muchos casos cuando la web es mucho más cerrada la alternativa es utilizar un blog para poder poner todos esos contenidos. En la siguiente web que vamos a tener en el museo ya se ha abierto de una manera que vaya a ser multiusuario desde cada departamento vamos a pretender llevar los contenidos del mismo no centralizarlo por ejemplo en mi misma como administradora de la web sino que también cada departamento supervise sus propios contenidos aunque luego haya otros que son los que explicaré que necesiten esa gestión y esa subida a plataformas en beber los contenidos en la web etc. Aquí veis algún blog más y me gustaría señalaros en la izquierda el del Tucommon se llama la página web que es también un ejemplo de cómo recoger todos los contenidos en una misma web Tucommon y Media Lab Prado es como un repertorio de contenidos digitales que quedan para siempre porque son un acceso al conocimiento directo cercano y audiovisual Pues además de estos blogs que os he presentado nosotros desde la biblioteca hemos hecho dos diríamos pre-blog por eso lo pongo ahí que nos han llevado a preparar contenido que luego ha sido una página web también con un sentido no solamente para diríamos como cuando entra en catálogo una adquisición y luego ya pasa a ser catalogada no en este caso era porque como veis el pre-archivo de artistas de Castileón es una documentación que preparamos desde la biblioteca sobre artistas de la comunidad hay un momento en el que un comité de expertos se reúne selecciona a los artistas de Castileón que quieren que se incorporen en el archivo y ya una vez que esa selección se hace efectiva se pasa a un archivo que se llama Adacil que es archivo documental de artistas de Castileón que luego explicaré porque es una microsite del archivo que tiene una estructura muy particular y yo creo que también se puede utilizar para otros archivos pero es muy original y vas bajo un Wordpress un CMS Wordpress este es el otro pre-blog que tenemos ya llevábamos confeccionándolo desde hace tres años como veis son recursos sobre arte contemporáneo esto que estaba albergado en un Wordpress.com es decir en el propio Wordpress ha sido ahora mismo pasada toda su base ha sido pasada a la nueva web con lo cual cuando la inauguremos podréis acceder a más de 100 recursos sobre arte contemporáneo en este caso y también como gestión de contenidos y además intentando que todo el mundo tenga acceso a la información sobre nuestras actividades utilizamos un gestor justamente de newsletter y he puesto esta diapositiva porque me gustaría recomendaroslo es este MailChimp que es el más conocido si queréis después os escribo el nombre es para gestionar justamente lo que son correos masivos entonces es muy eficaz porque no te ocupa nada del servidor no se te cae la red etcétera nosotros desde el museo utilizamos el que se llama MailPro este te permite poder diseñar el propio newsletter o lo que es el propio boletín de novedades en este caso de actividades bueno os lo recomiendo para si tenéis que hacer envíos masivos si queréis hacer diseños originales con la información sería esto y ya pasamos directamente a hablar de herramientas web 2.0 que las vamos a utilizar en este caso no solamente para que exista una interrelación y una interacción con el usuario sino porque las utilizamos como servicio es decir todo lo que son los visores que generan una web 2.0 todos los efectos las publicaciones electrónicas etcétera los clips de podcast los utilizamos para embeberlos en nuestra página web porque en el momento de tener lo que es un espacio en HTML en nuestra web es suficiente para poder ya tener acceso a todos los contenidos que ya hemos subido en cualquier plataforma web 2.0 en este caso como veis he puesto el ejemplo de YouTube que YouTube como cualquier herramienta genera un código y ese es el código que tenemos que coger para embeber en el lenguaje de HTML tenemos en el museo lo que hacemos es generamos bastantes vídeos y hemos diferenciado por temáticas diríamos en el uso también de diferentes plataformas por ejemplo utilizamos YouTube para lo que son los recorridos por exposiciones como veis entrevistas artistas y comisarios esto se realiza el mismo día de la inauguración se aprovecha que está aquí la artista que está el comisario y se hacen entrevistas estos vídeos inicialmente nosotros no los no los hacemos ahora porque estamos haciendo también unos subtítulos es una difusión bastante internacional la que le queremos dar pero sí lo que es subirlos lo que es la descripción del elemento que se sube a internet y luego por supuesto lo embebemos en nuestra web por otro lado bueno como os digo a continuación vais a ver que tenemos que he puesto ejemplos de otros museos por ejemplo el canal youtube de Reina Sofía también vamos a ver después el canal Vimeo del Reina Sofía pero y del Artium y de otros museos en este caso como veis el canal Vimeo lo utilizamos para conferencias impulsión y seminarios es decir como ocurrió el sábado pasado en lo que es el salón de actos se programan actividades diversas congresos que se graban con una cámara se emiten en ese momento en streaming y de ahí se generan unos clips de vídeo que son los que luego se embeben en el apartado correspondiente en la página web esto también lo hemos hecho en lo que son cursos cursos anuales como el que ha sucedido este año que cada miércoles se llamaba un experto y este experto hablaba sobre su especialidad podía ser sobre feminismo sobre activismo como veis algún artista en mi vida y todos estos vídeos los tenemos colgados con acceso libre y directo desde nuestra página web como os decía la información en el momento de suceder se muestra en streaming consideramos también que puede ser una fórmula para poder hacer lo que es una formación online esto es muchas veces y sobre todo cuando una programación son los miércoles no todas las personas pueden acceder un miércoles a León entonces el poder llevar un control vía streaming de de este contenido y de esta participación por parte del usuario podría también llegar a justificar que esa persona ha seguido el curso con lo cual tenerlo en cuenta para darle algún tipo de certificado como veis hemos utilizado también los vídeos para hacer proyectos concretos como es en este taller que es crear un archivo audiovisual en torno a la memoria del musac es decir personas que están muy vinculadas directamente vinculadas con el museo las hemos entrevistado y hemos colgado este material en una página web hecha para un taller y han salido cosas muy curiosas y sobre todo involucradas al público como os decía además de vídeos en Vimeo en Youtube tenemos un canal de Bleep.tv como veis ahí este canal lo que nos permite es que el visor del vídeo es mucho más discreto diríamos que se puede adaptar más a proyectos artísticos porque no no tiene una marca de agua tan grande y tan severa como puede ser Vimeo Youtube nosotros en Bleep.tv lo hemos utilizado sobre todo para una microsite de un proyecto artístico de una exposición hubo una exposición en proceso que luego explicaré con un poco más de detalle que sucedía cada día se iba generando obra los artistas nos pasaban en bruto este material es decir todos los vídeos que grababan todo el material que querían colgar desde una a una microsite y lo tramitábamos y lo subíamos a Bleep.tv que como veis es una herramienta más que también te genera un código etc. Por otro lado ISU que yo creo que ISU es una de las plataformas más populares porque realmente tanto sus prestaciones como la visibilidad que obtienen las publicaciones que se suben es muy vistosa y muy agradable porque además tiene como una manera de mover el contenido en este caso las páginas de Mac como veis nosotros hemos ido generando en ISU una librería una biblioteca perdón con todas nuestras publicaciones gratuitas es decir aquellas que bien sea una hoja de sala bien sea una guía de exposiciones la revista Hipatia que es una revista hecha con las mujeres de la cárcel desde el departamento del DEAC o bien publicaciones como las que os pongo a continuación que la de arriba es de un proyecto de montadas que realizó junto con artistas durante un taller también algunas publicaciones que no hemos podido llevar a cabo de manera impresa como es un seminario de comisarios jóvenes o como es una publicación de feministas vascas también veis a la derecha lo que es una publicación hecha por niños en este caso hicimos un taller de ilustración los niños dibujaban como veis cada niño se colocaba en esa ilustración se hacía una foto y lo que hacíamos era que todas esas ilustraciones las fotografiábamos o las escaneábamos eran una imagen lo pasábamos a pdf uníamos todo el pdf y con ello creábamos esta publicación en este caso fue una publicación de dos tiendas y pico páginas con lo que podéis imaginar el trabajo que supuso y su es utilizado por otros muchos museos bibliotecas etcétera como puede ser Reina Sofía Artyun y bueno yo me he centrado en estos por tomar ejemplos pero realmente es infinito las instituciones que ya lo utilizan también utilizamos calameo calameo es una herramienta que lo usa mucho el ministerio de cultura y deporte porque también es muy visual también te permite cargar pdf con calidad y en este caso lo que hicimos fue después de un taller que realizamos en la biblioteca hicimos libros de artista con los niños y ahí podéis ver como fueron todos escaneados y subidos a la web con lo cual se puede ver hoja a hoja cada uno de los colaps y el trabajo de los niños para compartir publicaciones en este caso presentaciones en powerpoint encontramos lo que es Slade Share que supongo que también lo conoceréis Slade Share te permite subir tanto powerpoint como pdf lo hemos utilizado para seminarios como es uno que es el foro de la edición como es el encuentro de redes sociales del que hablaré más tarde lo que lo que cualquier en cualquier congreso en cualquier seminario cuando el el ponente nos ofrece su presentación lo que hacemos es colgarla en Slade Share y embeberla en nuestro apartado os diré que porque esto es a lo mejor una pregunta que puede surgir más adelante que cuando invitamos a un ponente este ponente firma un documento que certifica que podemos hacer uso de la grabación o de las publicaciones que el mismo nos deje lo digo por si queréis en algún momento preguntarme sobre esto o si queréis que os envíe algún ejemplo Slade Share como veis lo utilizan también en otros museos he puesto ahora mismo el ejemplo del Artium por un motivo muy concreto y es porque desde el Artium organizan encuentros sobre bibliotecas de museos y centros de arte este encuentro sucede es bianual y podéis encontrar ahora mismo todos los materiales en Slade Share del Artium de Vitoria os lo digo porque se han presentado materiales muy interesantes y siempre están al alcance de todos por otra parte para compartir fotografías como también es bastante habitual utilizamos Clicker Clicker te permite crear álbumes de todo lo que es una actividad por ejemplo en este caso un cuentacuentos que tuvimos bastante masivo como podéis ver que nos permitía pues captar lo que eran diferentes momentos durante el cuentacuento he puesto más ejemplos pero ah bueno perdón el tema de utilizar también Clicker por ejemplo al final de un de un concurso de marca páginas lo que lo que hicimos fue que no solamente era dar el el premio a a tres que fueron los que pudimos imprimir sino fue escanear todos los que habían participado en en ese concurso como veis escaneamos todos y lo subimos a a Clicker como aquí y como veis el clicker lo utilizan otros museos el arte en el Magba o sea el Reino Sofía y el Magba que lo he apuntado porque tiene el uso del clicker de una manera muy muy original y es porque los archivos o sea los archivos fotográficos y en este caso también de dibujos que tiene el propio archivo del mapa lo suben a a Clicker es decir tenemos el acceso directo y la posibilidad de votarlo y de como sabéis dependiendo de la licencia que otorben de poder acceder a esas imágenes y utilizarlas alguien me pregunta no quería yo salirme mucho de la presentación pero me preguntan si utilizamos Creative Commons en las publicaciones que hacemos ahora es proceso para que sean digitales si que utilizamos Creative Commons igual que todos los materiales que generamos desde el museo somos conscientes del material que generamos en que plataforma la colgamos y si dejamos con acceso abierto también os diré que habéis visto muchas fotografías de niños con el tema de niños tenemos una digamos como una cláusula dentro de cuando el niño se hace pequeño amigo siempre que un niño va a participar de una actividad lo que hacemos es que se registra su nombre quién es el tutor etcétera y se le pide permisos de imagen si el niño no los quiere dar no pasa nada en el tutor si no así que podemos hacer uso de estas imágenes para nuestra web etcétera lo mismo pasa en el tema de artistas es decir la mayoría nos dan la cortesía de poder publicar su material aquí veis también y continúo aunque luego me podéis hacer las preguntas que queráis en cómo compartir sonido en muchos casos como por ejemplo suceden estos dos ejemplos que tengo en pantalla hicimos un seminario sobre lo que era arquitectura oriental y también la globalización etcétera y utilizamos el audio lo subimos a Archive que supongo lo conocéis Archive es un un repertorio inmenso y yo creo que el más importante del mundo desde mi punto de vista de contenidos digitales y tiene la posibilidad de que lo subes a Archive y te genera también un visor que te va a permitir reproducirlo siempre que quieras y además embeberlo sin que desde tu servidor le quites espacio en este caso lo utilizamos como os digo para un seminario y también para una grabación que hicimos a a las maestras a unas maestras que invitamos a contar cuentos previo al cuentacuentos les pedimos una opinión sobre la lectura en la actualidad entonces no queríamos material audiovisual porque no era realmente lo que teníamos que mostrar pero si la conversación que tuvimos la podéis ver en internet os diré que el Musac tuvo una radio en un momento en el que también el equipo era mayor en el departamento de educación y podíamos reunirnos en lo que era la radio universitaria y generábamos podcast la radio tuvo muchísimo éxito y realmente como experiencia dentro del museo es fantástica para ello también he querido poner dos ejemplos que me parecen excepcionales y que además me sirven para recomendar esta esta acción a todos los museos que crean y que consideren que tienen contenidos porque lo que es luego colgarlo en internet no es tan difícil es la radio del Magba y la radio del del reino de la sociedad esto lo que hace es que te permite subir lo que es una entrevista subir opiniones del público poder subir también conferencias a una plataforma que pues diríamos que organizar en base a temáticas en base también a eventos etcétera y creo que debido a estas aplicaciones web 2.0 que os he comentado antes es bastante sencillo considero que es sencillo poder realizar una radio desde cualquier centro bien como no Musaca también está presente en redes sociales tan populares como facebook y como twitter facebook lo lleva lo lleva mi compañera del departamento de prensa porque la actualidad inmediata pues diríamos que la controla ella y que es una decisión de ese departamento también está twitter que twitter hemos tenido un tiempo bastante vacío pero que lo hemos retomado yo creo que con bastantes ganas el twitter ahora mismo lo llevamos de una manera más colaborativa es decir el departamento de comunicación desde aquí desde la biblioteca porque consideramos también que enriquece el contenido mismo o sea los tweets porque lo que van a conseguir lo que vamos a conseguir es que dependiendo de la actividad podamos cubrirla en mayor medida y también tomar fotos quizá la biblioteca no lo he explicado antes pero está en la planta al lado del hall con lo cual tenemos acceso también al público a lo que está sucediendo día a día y poder reflejar eso en twitter es una una de las cosas que queremos mostrar bien deciros que también en la nueva web vamos a tener un espacio que lo hemos llamado comunidad online como sucede también en otros museos y que va embebido también el código para que mostrar los últimos posts o los últimos tweets vais a poder recopilar igual que en este caso está todo disperso por eventos y por la actividad que realizamos es decir si hacemos un cuentacuentos ahí van a estar las imágenes ahí va a estar del podcast si si queréis tener todo un simple vistazo va a asistir una comunidad online por otro lado quería hablar de lo que son las microsites las microsites como comentaba son como pequeñas webs que hacemos para proyectos concretos proyectos la mayoría de ellos expositivos esto también lo realizamos desde la biblioteca también quizá porque es un tema de gestión de la información también de lo que es más un control del CMS propiamente y como veis hemos hecho diferentes microsites para en este caso como veis primer pro forma 2010 es una sí es una página web que recoge 30 ejercicios realizados por tres artistas vascos que son muy conocidos como John Miquel, Euba, Sergio Prego y Chumín Badiola que durante 40 días desarrollaron dentro de lo que son las salas del propio museo es decir ellos junto con 15 voluntarios iban cada día haciendo una obra dialogando haciendo grabaciones etc desde la biblioteca planteamos que era necesario hacer un blog un blog convencional o como fue en este caso hacer un microsite de esa actividad porque además iba a quedar no solamente para una visibilidad diaria de lo que era el proyecto sino para siempre diríamos que es como un catálogo digital en línea en el que se engloban lo que son vídeos imágenes podcast imaginaros la oportunidad que tienen ahora las nuevas tecnologías de tener un espacio en internet que todos los formatos se interrelacionan en este caso tuvimos a los artistas muy pendientes de nosotras en este caso mi compañera Raquel Álvarez y yo y ellos al final de la tarde a las 8 de la tarde antes de que nosotras marcháramos nos dejaban todo el material que habían generado durante la jornada ese material lo trabajábamos lo que iba para vídeo iba a blip lo que era un sonido iba a arcais lo que era imagen iba a o bien lo subíamos directamente a wordpress o bien lo pasábamos a través de un album de imágenes y eso lo requería otra de las de los micro 6 que hemos hecho es la de genealogías feministas esta exposición es una exposición que acabamos como os dije al principio de clausurar está enfocada o sea la temática es feminismo es visibilizar el trabajo de mujeres artistas en España desde 1960 hasta el 2010 y la sugerencia también porque eso me gusta comentaroslo porque a veces desde desde la biblioteca o sea diríamos que una biblioteca se ve como un espacio que recopila que guarda la documentación que la trabaja pero que a lo mejor la interactividad con diferentes departamentos no es tal pues no es así muchas veces somos desde la biblioteca quien hacemos sugerencias al departamento por ejemplo de exposiciones al de registro de crear cosas contenidos para la red en este caso también consideramos importante hacer una microsite porque la exposición iba a tener catálogo pero no se sabía muy bien cuando de hecho lo tendremos más adelante es decir si a alguien le interesa que lo sepáis pero tener un espacio en internet que diera más información que la que se veía en las propias salas era algo muy enriquecedor y la estructura que seguimos en la microsite es la misma que sigue la exposición es decir son una sala de entrada con una información general luego 11 salas divididas por temáticas en las que podemos encontrar lo que es como veis la temática lo que veis una galería de imágenes de todas las de todas las obras expuestas y también lo que es la documentación que como bien os expliqué tenía tanta importancia seleccionada por los comisarios como a raíz de esta exposición se hizo un seminario también podéis encontrar ahí todo lo que es el material generado en ese seminario es decir el folleto el folleto que se que se dio que se hizo con el que se hizo publicidad y que obtenían aquí las personas que venían físicamente lo que era el streaming lo que son los clips del streaming lo que es también que os lo comentaré después una recopilación de todos los tweets que se se hicieron ese día y comentaros también que yo tampoco no me veis me veis ahora me podéis decir si me veis no que puedo hacer a ver un momento a ver si me veis ahora me veis verdad vale es que se había pagado algo pero sin tocar nada bueno ya estamos aquí a ver lo que os comentaba es que de de cada evento hay que sacar todo el partido posible eso yo lo tengo muy claro y todos los contenidos porque somos la fuente original la fuente primaria de 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 lo que de lo que estamos generando porque el museo es productor de contenidos como dije bien deciros que esta actividad la hemos hecho en colaboración con el Reina Sociedad con lo cual la relación también era bastante directa con ellos y cuando ellos tuiteaban desde exactamente tuiteábamos cuando ellos han subido los clips de las retransmisiones online también lo lo hemos embebido nosotros en nuestra web con lo cual esa colaboración ha sido muy evidente también generamos hace hace un tiempo cuando hemos querido desde el MUSAC como Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León generar debate sobre el propio sobre lo que sucede en la comunidad hemos generado una microsite que se llama Toda práctica es local en la que se recogen proyectos artísticos de artistas de Castilla y León y también se generó muchísimo debate posiblemente lo volvamos a recuperar con lo que es partiendo del archivo de Agrofil bien el otro microsite que además nació es proceso para esto es el de Radar Radar es la revista del MUSAC que como veis es una es una revista digital que inicialmente nació impresa es decir su la intención era que fuese una revista impresa pero debido a los cortes presupuestarios pues tuvimos que hacerla solamente digital algo que a mí me gusta porque me gusta que el contenido llegue a todos y lo que hemos hecho con ella ha sido tener por un lado el contenido en HTML es decir accesible a través de la web por otro lado lo tenemos subido a la plataforma ISO con lo cual es descargable también está dividido bajo un índice pues con todos los contenidos y luego como podéis ver ahí se puede compartir todos los contenidos con todas las redes sociales esto como sucede pues gracias a uno de los plugins que tiene Word como os comento utilizamos para crear estos microsites y eso facilita que el público pueda llevar este contenido a sus espacios en red por otro lado está Dazil como os decía es un archivo documental de artistas de Castileón la estructura también como veis es un blog aparentemente no lo parece pero es un blog ya recoge más de 100 artistas lo que veis ahí por las letras son posts es decir posts que se encuentran en la home y todos los artistas son las categorías cada una de las categorías recoge varios posts con lo cual cuando yo pico a un artista me aparecen todos los todos los posts de ese artista yo os diré luego los plugins y además os pasaré o bien a través de Socialbiblio o bien aquí en el chat lo que son algunos de los textos que hemos escrito por ejemplo de Adazil vale hay un escrito de Adazil en el que se explica cada uno de los de los plugins utilizados y diríamos como el misterio por decirlo de alguna manera que tiene Adazil y es que se ocultan las categorías para que no aparezcan en la home solamente aparece la categoría punto que es la asociada a los posts de las letras bueno quien hayáis utilizado Wordpress lo podéis entender y si no como os digo les pasaré material aquí veis en el lado izquierdo el post de la letra M que recoge todos los artistas en el lado derecho como bajo el nombre de Marina Núñez nos encontramos con un vídeo con fotografías con una ficha biografía y todo aquí Eva podéis ver uno de los que es el de la izquierda que se llama Advanced Category Excluyer ya os digo que os lo pasaré por escrito pero ahí es donde determina que categoría se ve importada y que no y al lado derecho podéis ver un link también de control de galerías de imágenes diríamos que lo que nos permite es gestionar todas las imágenes que van al archivo describirlo diríamos que dar sí darles etiquetas cambiarles el nombre etcétera ¿vale? bien ahora voy a hablaros de programación porque veo además que ya no tenemos muchos minutos y todavía me queda toda esta parte os diré que desde la biblioteca también programamos no solamente diríamos que intentamos sacar todos los contenidos posibles de cualquier evento del museo sino que además programamos bajo diríamos que dos temáticas porque el museo tiene un departamento de educación y acción cultural que programa la mayoría de los temas pero lo que es nuevas tecnologías y libros es decir todo lo relacionado con publicaciones eso lo hacemos desde la biblioteca bien como veis ya hablamos antes hacemos cuentacuentos porque consideramos también que es una dinamización de la lectura y también porque el público infantil es el público que nos es más fiel y es algo que también reclama de lo que es el museo y la biblioteca en el fondo la hicimos suya cuando crearon su espacio infantil también como os digo hacemos talleres en este caso hemos hecho bastantes talleres en el que hemos formado sobre cómo hacer blog sobre lo que es el uso de programas de tratamientos de imagen sobre software libre sobre programas vectoriales también algunos de dibujo pero de los últimos que hemos realizado es este de hardware libre que tuvo bastante bueno la gente mostró mucho interés y además ha creado una comunidad ha creado una comunidad que como veis ya bajo un hashtag que se llama miércoles abierto se reúne una vez al mes para presentar lo que son herramientas proyectos hechos con hardware libre que hoy de hecho se estaba realizando sí veo aquí que Estivali dice que pronto uno de realidad comentada ahora os comentaré de ello los cuentacuentos sí los cuentacuentos están relacionados con arte diríamos que le pedimos al cuentacuentos que no solamente que por supuesto haga una de sus funciones que tenga preparada sino que intente darle ese enfoque sobre arte contemporáneo bueno como veis aquí este gran grupo es un grupo fiel que tenemos que debate sobre arte contemporáneo cada tres martes sacamos una temática inicialmente lo hacíamos desde la biblioteca y ahora son los propios miembros del grupo los que se preparan un contenido una temática y la debatimos voy a ir más deprisa porque creo verdad Paula o María que me falta o sea que no tengo mucho tiempo bueno diré también que tenemos visitas profesionales de máster etc y lo que decía Estival en breve tendremos un curso sobre la edad fomentada consideramos que es una tecnología que está en boga que va a ser muy útil para los museos como muestro en las diapositivas siguientes que como veis he cogido del lado del arte estas imágenes y que va a ser diríamos que bastante importante para lo que es la innovación en los museos bien voy a ir más deprisa con el encuentro de redes que es un encuentro que ha tenido sí Pilar es de tu blog siempre te tengo en mente bien el encuentro de redes sociales es un evento que ha tenido bastante éxito porque en el momento que se propuso que fue en el 2010 por lo que eran las redes sociales en los museos en concreto había muchos museos que todavía no estaban presentes en estas redes entonces generamos hasta ahora dos estamos ya preparando el tercero que os avanzo un poco rápidamente y desde este evento también hemos utilizado primero las herramientas 2.0 y también hemos sacado mucho partido hemos creado lo que son los formularios de inscripción en Google Docs que si no lo habéis utilizado os lo recomiendo ya que te permite generar formularios que hacen que todas las personas que se inscriben te llegan a través de una base de datos ya compuesta inutilizable por otro lado generamos un grupo en LinkedIn porque ya que considerábamos que era para profesionales la plataforma la red social de profesionales es LinkedIn y generamos un grupo esto lo paramos más en el segundo porque realmente desde el museo desde dirección lo veían como un poco más como menos participativo bueno no sé pero os avanzaré que en la tercera encuentro de redes sociales si que vamos a hacer un un grupo profesional pero va a ser en una plataforma de formación online colaborativa que os avanzo lo más rápido que puedan me comentan sobre narrativas transmedia vamos a desarrollar una a partir de ahora en la biblioteca ahora mismo estoy lo digo porque que justo está preguntando si somos 300 personas en el museo somos muy pocos o sea no sé si llegaríamos a 20 con con surfers etcétera y en la biblioteca estamos una y media ahora porque mi compañera se tiene que dividir pero bueno como ves estamos hasta las 11 de la noche muchas veces en el museo bien os diré que es fundamental que cuando se hace un evento se saque un hashtag para que toda la conversación que suceda en twitter esté bajo esa temática y así poder recopilar todos los tuits que participan en ese momento como veis hay herramientas como es TweetDoc que permite unir a todos los tuits a la vez y ver de quien viene igual que Topsy Topsy es una herramienta que como veis ahí bien escrito te permite también recopilar todos los los tuits que surgen en una jornada y además tienes la posibilidad de ver todas las imágenes los vídeos etcétera y si tú lo que quieres es saber qué has hecho por tu parte es decir como perfil existe una herramienta que se llama Tweetbook que te va a permitir crearte una publicación electrónica de todos los contenidos que tú mismo generas el código QR lo hemos utilizado lo he puesto y bueno ahora voy a toda la velocidad porque veo el tiempo y me está agobiando un poco pero hay unas aplicaciones en el mercado bueno en el mercado en red que te permiten generar un código QR que te va a llevar o a un enlace o a una imagen a un vídeo a lo que tú quieras y es muy muy sencillo de generar un código QR aunque no lo parezca la herramienta se llama como veis Skyward y lo que te va a pedir es hacia dónde quieres que vaya ese código QR cuando tú ya le escribes qué URL o qué imagen ya te genera el código esto lo dimos para lo que es las lo que era la tarjeta que tenían todos los invitados es decir la identificación perdonad aquí como veis tuvimos streaming tuvimos embebimos los Slade y Ser también tuvimos Prezi y también Pilar se puede reconocer en este vídeo igual que muchas de las compañeras que se que hablan sobre arte y museos en Twitter fundamentalmente invitamos a estas personas activas a hacer un vídeo con conversaciones que habían sucedido y que tuviesen cierta relevancia este vídeo lo podéis ver en nuestra página web también y lo que lo que hicimos es como no podíamos invitar a todas las personas que están detrás del Twitter y de los blogs en este caso lo que hicimos fue unirlas en un blog por otra parte deciros que también lo que es Delicios nos sirvió para recopilar todos los enlaces de interés sobre esta temática y creo que ya viene la imagen que va a describiros lo que es el tercer evento el tercer evento del encuentro de redes va sobre lo que es la innovación es decir vamos a trabajar sobre nuevas aplicaciones nuevos dispositivos el uso de nuevos dispositivos vamos a intentar hablar con con empresas que también lo que hacen es sacar el museo de las paredes es decir es una proyección mayor y en internet de lo que es el museo digo mayor en el sentido de llegar a más público en breve sacaremos el programa bueno ya voy rápidamente a las propuestas y también a lo que podría ser un futuro inmediato aquí en el museo por un lado la propuesta que entre las bibliotecas de museos hacemos un book crossing que es entre todos lo que es el book crossing que planteo es con códigos QR porque detrás del código QR nos podemos encontrar libros nos podemos encontrar páginas web de interés nos podemos encontrar vídeos con contenidos porque como sabéis plataformas como TED o otras tantas realmente dan contenidos de mucha calidad de mucho valor también os quería decir que es de interés de crear una comunidad de trabajo en red para los profesionales en los que se unirían un montón de conceptos y de diríamos de cosas que estamos utilizando y en las que estamos trabajando día a día también nos avanzaré más adelante todo esto y también animaros a hacer experiencias con dispositivos móviles esta imagen viene de una obra que 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 el gusto de disfrutar en la documenta de Kassel hay veces que los contenidos no tienen por qué ser solamente para internet sino los puedes ofrecer para que la gente se los descargue en expositivos y que tengan experiencia dentro del museo incluso dentro de la de la propia biblioteca con referencias a a los artistas al contenido del libro del espacio etc también por supuesto el futuro inmediato es la aplicación móvil nosotros gracias al taller de realidad fomentada vamos a tener nuestras primeras aportaciones a lo que es la movilidad ya también la descubriréis pero por supuesto en breve tendremos que tener una aplicación móvil porque lo único que queremos que tenga un servicio añadido un valor añadido a lo que es el contenido de nuestra web también deciros es que estamos elaborando un archivo con después de una dinamización de una obra de arte tuvimos una obra expuesta que se llama que es este el contenedor de feminismo unimos a a asociaciones de mujeres de León y les pedimos toda la documentación esa documentación con un par de activaciones salió a la calle salió a León y la gente podía verla en la calle es decir salió de la sala del museo a la ciudad y ahora mismo vamos a trabajar en un archivo sobre lo que es todo el de las asociaciones feministas de León yo os comentaré tendrá también estará en wordpress y vais a poder consultar todo este material y ya para terminar quiero dejar los cinco minutos para preguntas o lo que me dejen ampliar deciros que tenemos una colaboración con la UNED que también va a ser inmediata y que la vamos a unir al evento de encuentro de redes esto fue una propuesta común es decir por parte el interés por mutuo queríamos tener una experiencia también digital de formación y la UNED tenía proyectos como veis este y Britbase que nos que nos permitía tener contenidos colaborativos desde el museo poder generar comunidad y lo vamos a hacer centrándonos en el evento de encuentro de redes opciones y bueno con esto termino pero doy paso a las preguntas siento haber sido tan rápida al final y espero haberos aportado algo gracias y me quedan muchas cosas pero será en otro momento muchas gracias a la Celi por tu exposición y gracias a la Celi Gracias.